El alcalde del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz reveló que hay 120 puntos críticos de basura. El sistema de limpieza fue declarado en emergencia y con ayuda de maquinaria del gobierno regional, erradicarán los puntos de infección. El alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, El Berriquejo, anunció que existen 120 puntos críticos que acumulan residuos sólidos en la comuna, luego que este sea declarado en emergencia ambiental. Como es de conocimiento, todo el distrito prácticamente está por una intervención de lo que es los residuos sólidos. Nosotros tenemos, bueno, cuando encontramos la gestión, fueron 126 puntos críticos que lo declaró la OEF acá en todo el distrito. Actualmente se han recuperado, debe, o bueno, hay 100 puntos críticos en todo el distrito, pero, digamos, en mayor gravedad son 25. A su vez señaló que se está recogiendo con maquinarias del gobierno regional de Lambayeque mediante convenio para así paliar esta contaminación. Entonces, nosotros estamos haciendo un plan de intervención con nuestro equipo técnico, que lógicamente tenemos que presentarlo dentro de los siete días. Pero ya hemos venido avanzando, hoy estamos simplemente perfilando ese plan. El primer vecino de la comuna lamentó que se vea este panorama dejado por la anterior gestión. Sin embargo, precisó que se están haciendo los esfuerzos para contrarrestar este problema álgido que los aqueja. Varias veces ya se ha declarado en emergencia el distrito de José Leonardo Ortiz, pero nosotros estamos haciendo un plan de emergencia en estos 60 días, pero también estamos viendo la forma como le vamos a dar sostenibilidad al tema de la limpieza pública, porque así no podemos vivir toda la vida. Además, añadió que otras obras se encuentran paralizadas, por lo que están realizando conversaciones con las empresas contratistas. Bien, vamos a una pausa conversativa y regresamos con más información.